Todos los martes entonces bloque de peluditos. Sí, ya queda eso instalado. Bueno, señores, la mañana de cada día hoy tiene un anuncio que dar. Muchos estaban preguntando a través del WhatsApp qué pasó con Aníbal, dónde está Aníbal. Y tenemos ya una comunicación telefónica vía... Sí, ya lo estamos viendo también. A nuestro queridísimo amigo, compañero Aníbal Espínola. Nos va a dar el motivo del por qué hoy no está aquí con nosotros. Así que Aníbal, ¿cómo estás? Buen día. Te estamos extrañando por acá. ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está la mañana? Hola, Chiché. Hola, Luchi. A todo el equipo. ¿Cómo están todos ahí? Bueno, ya extrañándolos. Ya extrañando la rutina tempranera. Pero esto veníamos conversando con la producción hace ya un tiempito. Con Claudio, con Gerardo, con todos los chicos, con Roberto. Y estamos enfocados en nuevos proyectos que merecen su tiempo, mucha dedicación, para que todo salga bien, para que salga perfecto. Y es por eso que decidimos dar un pasito al costado, para abocarnos a eso. Y ojalá que prontamente este proyecto se concrete y volvamos a compartir con toda nuestra audiencia. Aníbal, no te imaginás el cariño de la gente, como te están demostrando, ya extrañándote en este primer día. Porque estaban preguntando, cuando acá uno se ausenta, siempre está la pregunta, ¿y dónde está? ¿y por qué se fue? Bruno, ¿por qué no vino? Se fue para Brasil. Aníbal, ¿por qué no está? Y esto pasa siempre, ¿verdad? Entonces, este es un buen momento también para dar el aviso oficial a nuestra teleaudiencia, a tu gente que te sigue. Porque vos tenés un público detrás tremendo, Aníbal. Gente que confía, primero que nada, en tu liderazgo. Gente que confía también en tu transparencia. Gente que confía en tu honestidad. Porque construir una imagen como periodista es bastante difícil y complicado. ¿Por qué? Porque eso conlleva años. Que una persona, con obviamente el respaldo y conocimiento que tiene Aníbal Espinola, te dé una noticia, es porque es una noticia certera. Y Aníbal Espinola en este programa ha dado un montón de noticias importantísimas dentro de la historia paraguaya, que fueron primicias, que fueron las primeras informaciones que se daban en un programa matutino en la televisión nacional y que tienen línea directa con todos. Yo siempre digo, tener el acceso a la información como lo tiene Aníbal Espinola es privilegio de pocos. O sea, que personas dentro del gobierno te estén escribiendo directamente, son dos motivos. Uno, que esa persona está confiando en ese periodista. Y segundo, significa que está viendo la mañana de cada día. Entonces son datos demasiado importantes que yo quiero destacar del trabajo de Aníbal Espinola. Un profesional en todo sentido. Él fue el encargado de abrir este canal todos los días, porque fue el primero en llegar en todos estos años. Y de verdad decirte, Aníbal, que en este nuevo proyecto que estás encarando, desearte obviamente todo lo mejor, el mayor de los éxitos. Sabés lo importante que sos para esta familia de la mañana de cada día. En 33 años de historia también sabés la cantidad de conductores que han pasado y que obviamente se les va a extrañar a cada uno de ellos que han pasado. En tu caso, especialmente Aníbal, que a mí me tocó aprender muchísimo de vos. Y lo digo, obviamente, con esta seguridad no es fácil dejar el entretenimiento para meterte en las noticias. Y ha sido una persona que me ha guiado durante estos tres años que yo estoy viviendo en la mañana de cada día. Quiero decirte gracias por las enseñanzas, gracias por permitirme también hacer lo que me gusta. Fue la persona que también me cuidaba y me decía, epa, cuidado con esto, hay que tener cuidado, hay que ver qué decir, en qué momento hablar, en qué momento no hablar y la forma en la que uno tiene que dar las noticias. Así que, Aníbal, agradecido con vos y está bueno que tengas este momento con tu teleaudiencia para que en este caso, de parte tuya, se entere de esta decisión y de esto que está ocurriendo en la mañana de cada día. He agradecido, Chiche, con esas palabras tuyas y justamente por esa razón le había dicho a Claudio que mejor hagamos la despedida vía telefónica porque soy muy emotivo y, bueno, va a ser muy feo estar jugando ahí al aire. Pero, bueno, ya están notando ustedes también la emoción que tengo. Prácticamente fueron cinco años, agradecido con la producción por haberme dado la oportunidad de compartir un programa, en un programa tan visto, tan tradicional de la televisión paraguaya y que sigan los éxitos, venga quien venga, sigan acompañando a la mañana de cada día porque van a recibir mucha información. En esta nueva etapa también van a tener mucho entretenimiento, mucha diversión como lo veníamos ya implementando desde hace un tiempo. Así es que, repito, agradecido y ojalá que prontamente este proyecto se concrete y podamos estar compartiendo con la gente del SNT. Aclararles que voy a seguir compartiendo mi espacio informativo, tanto desde 9 de enero como 24 horas, por supuesto. Y, bueno, el cariño enorme para cada uno de ustedes y, por supuesto, estén seguros que los voy a extrañar y mucho. Bueno, hablando de extrañarnos, pues ya te extrañamos acá todos. Sí. Me pasó el dato, Claudio François, que estás en una actividad interesante en pleno horario de la mañana. Muy distinto de estar leyendo los diarios acá y estar atento a las redes con las noticias e informaciones en las páginas web. ¿Qué estabas haciendo, Aníbal Espínola? ¿Y dónde estás ahora? A ver, a ver, a ver. Ya hay una parrilla ahí. Ahí en el quince, impresionante. Ya está ahí la parrilla, ya está. Mirá, mirá, qué nivel, qué vida, Espínola, ¿eh? Mirá un poco ese lugar que me quedó pendiente por conocer. Sí. Nos quedó. Vamos a hacer un asadizo, por favor. Ah, mirá un poco el patio. ¡Ja! Impresionante, Espínola. Qué buena vida, ¿eh? ¿Te levantaste temprano hoy por una cuestión de costumbre ya el horario o empezaste el día un poco más tarde? No. ¿Saben qué hora me desperté? ¿A qué hora? Automáticamente, por más que haya cancelado el despertador, a la hora, a las 3.45, me desperté automáticamente. ¡Bárbale! Después retomé y a las 3 ya no pude más. A las 3 ya no pude superar. El reloj biológico. El reloj biológico. Sí, sí, tal cual. Bueno. Por favor, Luchy, decirte que sigas adelante, tenés mucho futuro y para adelante siempre. Ay, Aníbal, solo quiero decir que me da una tristeza haber trabajado tan poco tiempo contigo. Fue menos de un mes, pero cuando me enteré de que iba a estar acá, una entra con toda la inseguridad, la incertidumbre del mundo y sentirte tan cómoda con un equipo es tan importante. Y cuando supe que iba a estar al lado de Aníbal, yo dije, wow, qué segura me voy a sentir y qué segura me hiciste sentir. Así que gracias por los consejos, así como dice Chiche, eso de mejor decir esto acá, mejor esto acá. De verdad, yo me sentí demasiado contenida contigo al lado. Y esta es una carrera de resistencia, como siempre decimos, una carrera de velocidad. Y vos sos el fiel reflejo de esa carrera de resistencia que la construiste a lo largo de este tiempo. Así que gracias, Aníbal, por ser el ejemplo de tanta constancia, tanta disciplina, tanta responsabilidad, por ser el primero que estuvo acá siempre, todos los días. Y de verdad te vamos a extrañar. Yo estuve poquito tiempo contigo, pero ya te tengo como referente, como ejemplo. Y no dudes de que te vamos a estar tirando ahí mensajitos para pedirte más consejitos en el transcurso de esta etapa nueva. Habilita el quinto. Así será. Vamos a seguir conectados siempre. Gracias. Por suerte las cosas, creo que se forjó una hermosa amistad y eso tiene que perdurar. Tal cual, tal cual. Aníbal, te mandamos una razón grande. Gracias por este momento, el mayor de los éxitos. Y hoy te seguimos por C9N y a la noche por el SNT, ya en el noticiero. Así mismo, señor. C9N a partir de las 5 de la tarde y en 24 horas a partir de las 7. Ahí está. Nuestro gran amigo. Un aplauso, por favor, para Aníbal Espinal. Un capo de capos. Un capo de capos.